¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a nuestro cartero de Secret of ¡Y vamos! Estamos en Gótica, perdón, en el tercer mundo, hemos bajado al abismo, es decir, Gótica es básicamente una U En la parte de arriba de una U hay una torre, en la otra parte de arriba de la U se han hecho otra torre Y en el medio hay un abismo con un bosque, y es lo que tenemos que recorrer Lo que pasa es que este bosque es un poquito puñetero, bueno mira, hay bichos de estos, los podemos ir matando Porque es uno de estos sitios que se repiten... ¡Hostia! ¡Vamos a ver cuánto nos da un dragón! ¡1,7,7,9! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que te quiero matar! ¡Hostia! ¡Volan fuerte eh! Joder, son como las calaveras, o sea, el mismo movimiento pero que le han puesto otro sprite distinto Pero los putos dragones son igual que las calaveras voladoras Y no se mueren, eh Le voy a poner... no hago mucho, pero no quiero que me mate otro bicho porque... Se llama Gargón No quiero que mate una araña o algo así porque si no, no me... Saben a mí las cuentas de cuántas pensé ha matado un dragón, si no os merece la pena Vale, ahora... Gracias Morph ¿Solo? ¿Solo ciento y pico? Pues yo estoy echando las cuentas mal, no me merece la pena para nada matar un... Un dragón Bueno, eh, uno de los temas de este laberinto es que pasa, ¿os acordáis? En el... en los celdas... Pues pasa en el primero, y creo que en alguno más, que hay unas zonas... Que se repiten y tienes que encontrar en... la forma de que no se repitan, ¿no? En plan... Pues es... dando cuatro veces arriba O es izquierda, izquierda, derecha, arriba, derecha, tal... En ese orden no se repiten, el resto sí Pues... aquí es parecido Este bosque, en principio, podría ser infinito porque es repetirse, es un bucle De que hay que salir haciendo cierta orden Pero no me sé qué orden es ese, entonces yo qué sé Creo que donde había búhos era buena señal o algo así, yo al final me lo sabía hacer Pero claro, no solo me interesa la salida, me interesa también encontrar más cosas Bueno, esto es un sitio sin salida, esto ayuda Arañas de colores... que aguantan ochenta hostias... Dragones no sé si matarlos, me hacen muy poco la pena Esto sí, esto sí, hombre, esto es modal Los cargos así le dan relativamente bastante experiencia Sin salida, bueno... Mientras sean sin salida y no tanto repetirse, pero yo creo que no era nada fácil este sitio A mí me suena que era repetitivo, que tenías que... Hacer una combinación en concreto Es que es una calavera con otro sprite, hijo de puta Cómo dio ese tipo de enemigo y lo que lo estoy repitiendo, cabrones Pues aguantan estas arañas, ¿eh? Entramos a nivel veintiocho, sí, estoy diciendo veintiocho Dieciséis mil para un nivel, bueno, no está nada mal ¿Me encuentras aún? No, va... Mira, que pase de tu culo Y que no tiene por qué tener sentido, ¿sabes? Debería estar en el sitio que estaba antes, pero no, esto me lleva a otro sitio distinto No tiene por qué estar unido de forma espacialmente lógica Empezamos para arriba Venga, empezamos para arriba A lo mejor sí que están unidos, no sé Hierro guay No, no voy a ir para allá, anda En su día me parecía más oscuro ¿Hay luego otro bosque todavía más oscuro o...? Yo me sé, recorremos de noche o algo o mis recuerdos me fallan Bueno, esto sí es la zona por la que había pasado, porque sí que hay una construcción muy parecida al menos No se ha muerto con 125, pues tío, ¿cuánto tienes? Pues 131... no lo tienes Ahí ya lo sé Pues si realmente se ha estudiado antes, antes fuimos por arriba, pues ahora por abajo Sí, tío, eso así con carteles también ha pasado, pero no te dirán nada estos carteles ¿Ah, sí? Haga camping a orillas del río de la peste Muy bien, gracias Esto es callejón, ¿verdad? Sí Ay, qué pena Echa por ahí No te la pillamos como eso Yo tampoco No te la pillamos como eso Joder, es que ya que lo tengo bastante herido me da rabia no matar, es que no merece la pena. Estoy siguiendo direcciones creo que sin ton ni son, no lo estoy pensando mucho por mí. Si no encontramos la salida al menos nos sirve para subir de nivel, y si no en algún momento pues yo que sé, ya miraremos mejor cómo se hace las cosas. 158 aguantan, madre mía las arañas. Búsqueda de esqueletos en el barranco de la sangre. Guay, gracias. Vea esto si tiene salida. Bueno, dragones pesados. Cuando me hablan de goles van a matar los dragones, me esperaba algo un poquito más dañino y espectacular, no unas calabras disfrazadas. Aquí hay como tres capas de... yo creo que están usando tres fondos. Tres capas de sprites a lo mejor con menos colores y por eso aquí es casi todo verde. Porque al usar tantas capas tienes que cambiar el modo gráfico y te permite menos colores en pantalla o algo así. Ya tienes los del chico y los del perro asegurados, así que para todo lo demás, la mitad de verdes. Y con eso se apañan, no sé. Estoy especulando. Del chico y las naturalidades Mira, mira, me ha llegado a un señor ¿Qué ha pasado? ¿Te crees, supermano? ¿Eres un suicida? Este sitio no es para niños Lo siento mucho, pero esto es un callejón Sin salida, tierra de nadie Mira, como me caes bien, te daré un hechizo Para protegerte Se llama recarga total, úsalo justo antes de perder Todos tus puntos, te llevarás una sorpresa No está mal, ¿eh? Recarga total, con una pluma y una raíz O sea, es una super cura Pero ahora no me la voy a poner Es que las plumas Son super caras Que me las he puesto para algo, ¿no? O no me las he puesto al final Ahora está de fuego No hayamos hecho la prueba, me la voy a quitar Pero quiero más de atacar, ¿no? Bueno, venga, me la pongo Y la probamos aunque sea una vez Que sí Vamos a ver qué me vendes Me vendes todo muy caro Compañero Del metal Porque se queda pillado al hablar Y al salir de hablar con este señor Bueno La cosa es que hemos llegado hasta este señor Que era una de las partes difíciles Y lo he hecho al azar Si esto es determinista Y los caminos están prefijados Solo que es muy lioso el bosque Que no es que haya repeticiones ni nada así Como yo pensaba de pequeño Entonces tenemos que hacer Un montonazo de backtracking Y escoger otro camino Que no hayamos escogido hasta ahora Espera acordarme de donde hemos venido Choca Vaya equipo tenemos aquí Y el movimiento de las arañas Estoy viendo que es La forma de saltar y tal De esa física Es igual que el de los caracoles Caracoles Esqueleto Esqueleto Caracolqueleto No sé cómo los llamaban Solo que son más rápidas Las arañas Claro Pero bueno Aquí es donde ya no sé Si esto es callejón O si no 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 Vale Vale Te hace de una mezcla De intentar matar a los buchos Que es más fácil y recomendable matar Con intentar no tirarme media vida Para recorrer para atrás las pantallas Si amas la vida No sigas Vamos a ver el cancino Eh aquí hay un buhito de esos Y aquí también Y hemos vuelto ¿verdad? Vale Pues a partir de ahora Si vamos a encontrar Señor este Vamos a intentar coger caminos Que siempre tengan buhitos de esos Que creo que era el truco Madre mía Pensaba que se me quedaba colgado Por hacerlas Por salir y entrar de pantallas tan rápido ¿Veis? Ahí hay otro Yo creo que eso Estaban enseñando el camino correcto Para conseguir pirarte Entonces Si vemos que hay dos o tres pantallas Que no tienen buh Es que vamos por el marcamino Antes hemos tirado por la derecha Todo el rato Hasta encontrar el hechicero aquel Vale aquí hay buhito Perfecto Buito Gremlin Yo que sé Llámalo X Buito Perfecto Pues yo esto no venía en la guía Me di cuenta Igual que te das ahora De Por donde hay buhito Parece interesante Tirar Está por aquí ¿Me estás indicando que es esta dirección? Tenía otro escondido Por ahí Uy Uy Aquí no había buhito Como en esta No lo encuentre Tampoco Me doy la vuelta Vuelve atrás Vuelve atrás inconsciente Bueno Lo podemos mirar Por ver si hay por aquí Hay algún otro hechicero O alguna cosa de estas Lo que pasa es que también puede que sean muchísimos caminos Puestos al azar Solo para joderme a mí la vida Y que luego no sepa volver hasta donde hay buhos Vuelve atrás Es que yo creo que no hay nada más que coger en este bosque Yo estoy haciendo el tonto Pero bueno Es que ahora no me está dando un callejón sin salida Yo sigo adelante y adelante Cuando encuentro un callejón sin salida Me vuelvo Y no hay manera Por otro lado estaba más claro Había callejones sin salida Hasta llegar al Vale Vamos a encontrar buhito Vamos bien Pero no sé a dónde Es que lo vimos en varios caminos O estoy volviendo para atrás Yo qué sé Creéis que estoy volviendo para atrás Lo mismo por aquí es por donde yo había llegado Perfecto 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 subimos el hacha de bronce a nivel 3, vamos a dar una hostia con el hacha de bronce a nivel 3 y seguimos cargando otro arma distinto no, ven, ven, ven hola, no, lo he dado antes de cargarlo de todo, mierda vale, no, vamos a hacer otra avión vale, aquí hay buito de estos contigo no quiero nada vale ¿me salgo uno de los que me gustan a mí? mira, mira, mira madre mía, es que creo que nunca habíamos tenido un hacha a nivel 3, nunca lo habíamos hecho, ¿no? no, no me encuentro tres ingredientes en otra pantalla, vale pues ahora tenemos un cuerno, o sea una lanza a nivel 3, la espada del mundo 2 a nivel 3, el hacha del mundo 2 a nivel 3, pues nos ponemos con la lanza ¿dónde el...? a ver, aquí a ver por qué la ves si en esta pantalla... no, pues si no hay bicho me voy para otro lado, vamos a intentar ir por el camino asegurado mira, 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 mira ¡pomba! me encanta porque es que los puedo matar a distancia si está aquí, será que es por abajo, ¿no? a lo mejor no... no, no tiene pinta no me mata con eso ahí ya está, se encarga morfo joder, ni con la lanza le doy madre mía putos agones no puedo llevar más néctar, pues no se lleva está, apa, apa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se muere? Murpho entra a nivel 27 y entonces no me puede quedar mucho para el 29. No veo bichos. Ah, sí, está ahí. No veo bichos, no. Me encanta como voy yo ya de curiosidad. Bueno, un tres mil y pico. Parece que hemos llegado. ¿Qué es esto? No cruzarás este puente sin saber lo que es bueno, mellizo. Nos apoderaremos de tu imagen. O sea que combinando o glins es como se hacen los bichos estos oscuros que hemos visto versiones oscuras de... Mira, lleva una espada. Es que se mueve mucho, cabrón. Eso sí, el reciclaje está empezando a ser de la hostia. Cuántos bichos oscuros hemos... Ya hemos matado a... Murphos oscuros... Las puño. ¿Por qué esas tenemos? Bueno, mira. Un día lo queda tarde en darle la magia, pero lo bueno es que con la magia le tengo así un poquito... Creo que no he de usar corrosión. No me da tiempo a mirar, mira lo que me da. Venga, ya también se tiran pocos. Voy a esperar un pelín más... ¿Por qué me has tirado todo aquí? No sé si lo he evitado por eso. Por cierto, esto que es renacimiento. ¡Pullo, Matilde! Vale, es momento de estrenar recarga total. Pero solo se me la puedo echar yo. No me dejo echarse la meter. Y el nombre hace caso, no lo sé. Me recupera toda la vida. ¿Y en serio van a ser tres? Qué cuñazo. Bueno, a cargar... Eso. Me metí la tormenta. Vamos a echar los maldita. Así para los dos. Mi cura ya está bastante bien lo que cura. Si la sigo subiendo guay... Lo mejor no vale falta la cuesta total. No sé si le da por qué no. Oye, le puedo decir al perro... Que no lo he hecho, claro. No es ahí. Aquí, vale. Perro, por favor, pega hostias como panes. Eso me ayuda. Nada más él puede correr sin que se le quite la barra. Para que mi estrategia tenga sentido y... El perro me pueda seguir si yo corro. Es básicamente un compromiso de jugabilidad. Es una cosa. Esta se empieza a tocar las narices. Déjame aumentar vuestro malanza. Tía, pues no sé si le esquivo su tormenta, tía. No va a ser lo que pasa, eh. Venga, entra o lanza el nivel 1. A ver qué tal se coge la barra. Bueno, hay que subirla más, eh. Es que da muchísima pereza cuando te dan avanzado a juego nuevas. Porque hay que subir las de nivel. Ingredientes caros. Los mismos niveles altos son la hostia. Pero si te las dan, me parecen una mierda. Ya que eran tres, les podían haber puesto a cada uno con un arma. También era una buena otra. Venga, el segundo fuera. Venga, segundo fuera. Y si te da enorme, no solo, no, no. Ya es ese equipo. ¿Viva en paz, ¡ay! Sí. ¡Ay! ¿No hago en paz. ¡Ay! 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 ¿Ya no la hemos...? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué me estás contando? ¿Ya me la has esquivado? ¡523! ¡La hostia, puto morfo! ¡Se va a cargar el solo materialmente! ¡No me han dado arma nueva! ¡Sí! ¡Espada Sagrada! ¡Mola! ¿No haces comentarios sobre esto? Teniendo en cuenta que era tu versión oscura, ¿no haces un comentario gracioso sobre el tema? Me da la impresión de que a partir de cierto punto del juego, o sea, en los primeros modos están súper corrados, que a partir de aquí llegaron un poco asfixiados y que no daban para más. Vamos a ver la espada nueva cómo es. ¡30! O sea, que es igual que la lanza que estaba cargando, pero en espada, con lo cual es más cómoda de usar, simplemente. El puente igual que el de... Anda, y aquí directamente gente. ¡Qué fenómeno! ¡He visto la lucha! ¡Eres fortísimo! ¿Se podría decir que eres tres veces más fuerte que tú mismo? Bueno, hasta que llegues a David el gnomo. No sé qué cálculo matemático es ese, pero lo he visto con mis propios ojos. Venga, este nos deja guardar, pues lo dejamos aquí. ¿Por qué no? ¡Hasta luego! Parece que hemos superado el bosque, que estaremos cerca de llegar a la otra torre, la torre de Ivory, creo que se llama. Y a ver qué nos encontramos allí, pero eso será para el próximo capítulo de Secret of... ¡Y vamos! ¡Nos vemos en Mind the Game! ¡Hasta pronto! ¿Estás seguro de que eres mi perro? Pues no lo pareces. Para demostrar que eres mi perro recogerás este palo. ¡Venga, a por ahí! Mira, llega intacto. ¡Fantástico!